Les tenemos el comportamiento del clima, el pronóstico para hoy en Bogotá. Hoy se esperan lluvias con tormentas, temperatura máxima aproximada a 18 grados, mínima 10. Cielo parcialmente nublado para hoy en Medellín, temperatura máxima 28 grados centígrados, mínima 15. En Cali se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 28 grados, mínima 11. En Barranquilla cielo parcialmente nublado también como en Cali y Medellín, temperatura máxima 31 grados centígrados, mínima 26. En Cartagena también se esperan tormentas, hay que listar el paraguas en Cartagena, temperatura máxima aproximada a 32 grados, mínima 26. Tormentas en Cúcuta también, máxima 32, mínima 22 grados centígrados. El mismo panorama en Bucarmanga donde se esperan lluvias con tormentas, temperatura máxima aproximada a 28 grados, mínima 21. En Ibagué también habrá tormentas, temperatura máxima 31 grados centígrados, mínima 19. Para recibir las alertas del clima síganos en Twitter, arroba Canal Clip. Gracias. 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 Gracias.